Quería aprovechar que estaba aquí en la presentación de carteles de San Isidro y quería dirigirme al señor Simón Casas. Hace un mes usted me otorgó este premio a la mejor estocada de la Feria de San Isidro. Como yo me crié en esta plaza y en la Escuela de Madrid, nos enseñaron que un premio de la primera feria del mundo era lo más grande que había y por respetos a mis principios y a la Plaza de Torres de las Ventas, se lo quiero devolver. No concuerda que a un premiado le llame usted y le diga primero que no tiene hueco. Luego que uno de sus hombres le diga que solo queda un hueco para él en dos ganaderías o posteriormente en cuatro. Pero no me dirijo a usted por ello, puesto que entiendo que en la vida las personas se pueden poner o no de acuerdo. Me dirijo a usted porque en la segunda llamada que hubo hirió mi sensibilidad. En su afán por convencerme de matar una de esas cuatro ganaderías, mencionó usted dos atributos. Inteligencia y, perdón por la palabra, pero así me fue dicha, cojones. Respecto a la inteligencia, no sé si es muy inteligente devolver un premio en la primera plaza del mundo, pero bueno, yo admiro a las personas rebeldes, aquellas que en la búsqueda de su libertad no temen nada. Como usted, que en dicha búsqueda saltó espontáneo en la Plaza de Toros de Nimes a un toro de Antonio Ordóñez y lo que son las cosas, acabaría siendo empresario de dicha plaza. Pero respecto a los cojones, con perdón otra vez, sí sé, al igual que el público de Madrid, que me sobran. Me sobran para matar esas cuatro corridas y, de hecho, lo haré una tras otra cuando sea figura del toreo, no cuando me sean impuestas y no las merezca, y menos aún cuando me tengo que abrir camino. Me sobran para hasta la fecha ser el novillero de esta década que más orejas ha cortado en esta plaza. Cojones me sobran para matar un toro aquí sin muleta, para reivindicar la alternativa que buscaba. Alternativa que, por cierto, se me ofreció con menos de 24 horas de antelación y que tuve eso para aceptar. Y de no ser por la espada podría haber salido a hombros. Cojones tuve a matar un toro aquí con el muslo abierto y nuestro querido don Máximo García Padros dijo que no encontraba una explicación médica de cómo lo había hecho. Tuve cojones a dormir durante siete meses en un hospital, enterrar a mi padre y veinte días después dar una vuelta al ruedo y llevarme todos los premios a esta mejor estocada. Y sobre todo, tengo cojones a defender mi verdad, porque prefiero morir luchando por la libertad de mis manoletinas que ser preso todos los días de mi vida. Y no olvide que la rebeldía a ojos de todo aquel que haya leído algo de historia es la virtud original del hombre. Muchas gracias. 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 Gracias.